¡Buenas a todos! Tenemos el último rompiendo el nexo del año y se viene con cambios a campeones que incluyen, sí, un mini-reward casona. También te cuento cómo one-shotear gente con Zoe y el nuevo aspecto de nuestro vikingo preferido. ¡Vamos con los cambios a campeones! Los cambios de esta versión van más que nada para los tiradores. Las flechas de Ashe casi que ni cosquillas hacían. Ahora, su primera habilidad le da más velocidad de ataque y hace más daño. Con lo fuerte que estaba, Civil casi que te mataba solo con la mirada. Ahora, su segunda habilidad hace menos daño al saltar entre objetivos y su útil le entrega menos reducción de empleamiento al resto de sus habilidades. También, menos velocidad de movimiento. Barossa andaba en la misma que Ashe y hacía muy poco daño. Ahora, su primera habilidad hace más daño y su segunda habilidad escala de mejor manera según la vida del rival. Por último, tenemos un mini-reward casona. Su pasivo ahora funciona que después de tirar tres habilidades, su próximo ataque básico hace más daño y aturda al rival. Pero lo más importante es el cambio a su ulti. Ahora tiene una onda expansiva que viaja lentamente y se queda en la grieta por unos segundos haciendo daño y aturriendo a los rivales cercanos. Zoe la verdad que tiene una etapa de líneas bastante buena. Lo importante es que tengas súper en claro su pasiva. Entre cada hechizo trata de pegar un ataque básico, así haces el máximo daño posible. Tanto curioso. La ida y vuelta de su primera habilidad cuentan como dos hechizos distintos, así que ahí podés meter dos ataques con su pasiva. En el juego temprano no vas a one-shotear a nadie, pero tranquilo. Cada vez que pegás la burbuja, tirale siempre la primera habilidad, así de a poco lo vas desgastando. Acordate que la burbuja pasa paredes, así que si la colocás bien, podés dejar dormidos a los rivales desde Nármila. Y después cuando sacás un par de objetos y ya tenés la ulti, empieza lo bueno. Básicamente a cualquier carry que dejes dormido, le tirás la primera habilidad y le reinicias el celu. Empecemos. Hay una regla muy simple. Si vos tenés más rango que la de ser rival, ya estás en ventaja. Por ejemplo, si sos Kaylin vs Sivir, básicamente que tenés la línea ganada porque con Kaylin la bajás a mil metros de distancia. Segundo punto importante, el tema del all-in. Aunque tengas mucho más rango que el otro, si el tirador más soporte rival tiene una buena iniciación, seguramente te van a saltar y ahí ya sos hombre muerto. Si volvemos al ejemplo de Kay, pero ahora hay una tristana más al estar enfrente, que ni se te ocurra dejar que te salten porque no tenés chance alguna de salvarte. Por eso te diría que no solo pienses en tirador vs tirador, sino en la línea general. Si vas a ir a un campeón que no es bueno en el all-in, sería mejor que tu soporte sea bastante bueno haciéndote peel. Si a Kaylin le agregás un brown, ahí seguro que vas a estar tranquilo porque si te saltan, estás más que cubierto. Bueno, ahora sí, gente. Nos volveremos a encontrar el próximo año con mucho más Rompiendo al Nexo. A try hardear y nos vemos en la próxima. Te diría que practiques con zona porque en pelea podés cargar solito. Nos vemos en el próximo Rompiendo al Nexo. Adiós. Adiós.